Bueno, seguimos con información. Como sabemos, señores, a Juan Collado le negaron el amparo, apuntando esto, ¿qué quiere decir entonces? Que va a seguir en el reclusorio esta Navidad. Vamos a ver lo que su esposa, la actriz Yadira Carrillo, quien, por cierto, no ha faltado ni un solo día, Fran, a la visita, habló con nuestras cámaras. Sí, están terminando de hacer la investigación y es parte del proceso. Y ni modo, tenemos que esperar de estar aquí apoyándolo. Aquí estaré con él siempre, todo el tiempo. Yadira... Ahí está, el abogado fue acusado de delincuencia organizada de lavado de dinero, por tanto, continuará en el reclusorio norte donde ha estado desde que fue detenido el pasado mes de julio. Esperamos que todo se aclare y que, bueno, que pueda reunirse pronto con su familia. Que aclare la justicia y que se haga la justicia. Sí debe ser, exactamente, si así es lo justo.